Ya, pero si es mi teléfono, pues yo hago lo que quiera con él. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Acá, el profe Juan Antonio, desde Arica, Chile. Te doy las gracias por estar en este video y la bienvenida al tutorial prohibido que Apple no quiere que veas. Hoy día vamos a estar instalando versiones de iOS, versiones de software que hoy día Apple no está firmando. ¿Qué quiere decir aquello? Que son versiones que no puedes instalar con total libertad. Sabemos que Apple siempre te obliga a estar en la versión más alta y que no te deja bajar de versión de iOS, pero hoy día lo vas a conseguir. Vamos a estar utilizando esta herramienta de Future Restore dentro de Linux en la distribución de Ubuntu. Y si no sabes cómo tener este sistema operativo en tu computador con Windows, en este tutorial yo te muestro cómo ocupando algunos gigas que te sobran puedes formar una partición y allí estar instalando este sistema operativo. Después de haber terminado de ocupar Future Restore, el Face ID y el Touch ID de tu dispositivo van a estar funcionando sin ningún problema. Y a continuación te voy a mencionar los tres requisitos para que puedas estar ocupando esta herramienta. El primero, tu dispositivo al día de hoy, en este instante, tiene que tener el jailbreak realizado, ya sea con CheckRain, con Odyssey o con Uncover. Cualquier jailbreak tiene que tener hoy día mismo activo en tu equipo. El segundo requisito es que los archivos SHSH tienes que tenerlos descargados, pero eso había que hacerlo cuando estas versiones de iOS estaban con color verde. Si ahora están en rojo y nunca lo hiciste, lamentablemente no lo vas a poder estar realizando. Estos archivos son únicos por cada dispositivo, así que no te va a servir si otra persona te los envía. Pero si fuiste de los que siguió el consejo, vas por buen camino. Y el tercer y último requisito es que veas el tutorial de principio a final sin saltarte ningún segundo viendo cada detalle y después de haberlo visto completo, recién te atrevas a hacerlo con tu dispositivo. Y respecto a los equipos en el cual es compatible esta herramienta y las versiones de iOS, son detalles que te voy a estar dejando en la descripción de este video. ¿Y por qué lo hacemos de esta manera? Bueno, porque Future Restore va cambiando cada cierto tiempo y esa información va variando, por eso la voy a tener más que actualizada para ti. Pero si quieres tener más detalles, lo primero a mencionar es que este video se realizó con un iPhone X que estaba en iOS 13.7 y se actualizó a iOS 14.3. Y por limitancias que establece Apple, hoy día simplemente puedes estar subiendo a iOS 14 y estarte moviendo dentro de iOS 14. No puedes bajar a iOS 13 o iOS 12 o cualquier otra versión inferior. Así que tienes que estar más que atento a lo que ocurre allí en la descripción. Así que ahora, habiendo entregado todas estas recomendaciones, ¡comencemos! Ya, pues cambia la cara. Después de haber seguido todos los consejos al pie de la letra, vamos a ingresar a esta página web para estar descargando la versión de iOS que queremos instalar en nuestro dispositivo. En mi caso es un iPhone X y si te das cuenta acá en el listado, tengo dos tipos. Entonces, ¿cómo estarlo identificando? Podemos venir acá a la parte superior de la página donde dice Identifica mi dispositivo. Y acá lo que tenemos que estar escribiendo es el siguiente número que encontramos acá en las configuraciones. Así que vamos a estar ingresando, bajamos hasta donde dice En General, arriba en Información. Vamos a estar tocando donde dice En Número de Modelo. Y si te das cuenta, aparece ahí A1901. Y es ese mismo el que escribimos acá en la página. Le colocamos acá Identifica mi dispositivo. Y ahí lo vamos a tener. En este caso es un iPhone X GSM. La identificación es 10,6. Acuérdate de estos datos de tu dispositivo. Guárdalos en alguna nota. Y si te das cuenta, hay algunas versiones de iOS que están con color verde. Eso quiere decir que son las que hoy día Apple permite instalar libremente. Pero hoy día vamos a estar instalando una que Apple no permite instalar, que es 14.3. Si te das cuenta, el archivo pesa más de 5 GB. Así que vamos a ganar un poco de tiempo descargando este documento. Presionamos allí en Descargar. Y esperamos a que todo este proceso termine. Y mientras lo está realizando, lo siguiente que vamos a realizar a continuación es venir a descargar con un clic lo que es la herramienta de Future Restore. De inmediato los agradecimientos y aplausos a este par de genios, a LukeGD y también a Luis de Charlatan. Así que una vez que la hayas descargado y lo que vamos a hacer a continuación es preparar la herramienta de Future Restore. Para aquello vamos a venir acá a todas nuestras aplicaciones y vamos a estar buscando acá la ventana de terminal que se encuentra en las utilidades. Y una vez que la hayamos encontrado, vamos a dirigirnos a la carpeta de descarga donde están todos los archivos que hemos descargado. Así que para aquello vamos a escribir CD, espacio, descargas con la D allí en mayúscula. Presionamos Enter y una vez que ingresemos a la carpeta vamos a estar escribiendo el siguiente comando para darle todos los permisos al programa. Y una vez que lo tengamos, presionamos allí en Enter. Todos estos códigos obviamente van a estar allí en la descripción del video. Luego vamos a escribir .slash y vamos a volver a escribir el mismo archivo de Future Restore que es el documento que descargamos. Presionamos allí en Enter y ahora tenemos que colocar la contraseña con la cual desbloqueamos nuestro computador. En este caso los caracteres no van a aparecer cuando tú presiones las teclas allí en pantalla. Así que luego le das allí en Enter. Y a continuación empieza a realizar todo este trabajo de manera automática. Va a depender de tu velocidad de conexión a Internet. Simplemente te armas de paciencia y esperas a que termine. Y mientras estás realizando este trabajo, automáticamente nos vamos a dirigir a esta página para estar descargando los SHSH, este archivo vital para estar instalando otras versiones de iOS. Y si no sabes cómo realizarlo, te voy a dejar este tutorial donde te muestro desde el iPhone X e inferiores. Es decir, todos los dispositivos que tienen un procesador a 11 o inferior. Y si tú tienes un iPhone o un iPad que tiene un procesador a 12 o superior, es decir, desde el iPhone XS de hacia arriba, también te voy a estar dejando este tutorial para que aprendas a cómo realizarlo. En este caso, como es un iPhone X, los pasos, bueno, están allí en los videos que también están en la descripción. Voy a estar colocando el exit de mi dispositivo. Y tal como veíamos hace un rato ahí en la página de IPSW, el modelo de mi equipo es un 10,6. Es ese mismo el que tengo que estar buscando acá. Entonces, una vez que lo haya encontrado, simplemente presiona acá en Submit y esperamos a que nos aparezca este mensaje. Presionamos allí en Open Link y nos va a estar mostrando todos los SHSH que se han descargado en este dispositivo. Y como vamos a estar instalando 14.3, vamos a pinchar ahí mismo y me van a aparecer dos archivos. Si es que en alguno de ellos te llega a aparecer el nombre App Nonse, ese es el que tienes que estar descargando. En este caso a mí me bajó dos, así que voy a estar probando con el segundo. Y una vez que aparezca este mensaje, le doy allí a Guardar Archivo. Y para verificar que están bien descargados, vamos a venir a la carpeta de descargas y vamos a abrir el archivo y dice .shsh2. Le hacemos un doble clic y lo va a abrir acá como un bloc de notas. Y si te das cuenta, esta es la palabra que tienes que estar buscando, el generator. ¿Y cómo la encuentras? Bueno, vienes a estos tres puntitos, presionas acá en Buscar y escribes la palabra para que lo esté encontrando allí en tu dispositivo. Y si te das cuenta, es un 0 con una X y luego viene 16 veces el número 1. Eso es muy importante, 16 veces el 1. Ahora podemos estar cerrando todo esto. Y lo que hay que hacer a continuación es ingresar esos mismos 16.1 en tu dispositivo y de esta manera enlazar el SHSH con tu equipo. ¿Y cómo lo hacemos? Si es que estás ocupando el jailbreak de Uncover, simplemente abres la misma herramienta y en la esquina superior izquierda estás a tuerca de los ajustes. Vamos a bajar hasta donde dice allí, en Generator y vamos a presionar y adivina que hay que estar escribiendo. De hecho, ahí te da la misma sugerencia. Es el 0 con los 16.1. Una vez terminado, presionas arriba en Done y ya está listo. Y si es que estás ocupando el jailbreak de Odyssey, lo que tienes que realizar es ir allí a Settings en los ajustes y la primera opción dice Set Up Nose y ahí están los mismos. El 0 con los 16.1. Luego presionas ahí en Intro y ya está OK. Y si es que estás ocupando el jailbreak de Check Rain, te voy a recomendar que instales gratuitamente este tweak desde la repo de Big Boss que se llama Nose Setter y una vez que lo hagas te va a estar generando este ícono que está allí en blanco y cuando lo abras te va a estar advirtiendo que solamente funciona con ese jailbreak presionas ahí en Understood y luego adivina que hay que estar escribiendo allí. Así es, el 0 con los 16.1. Ahora, si es que por algún motivo cuando descargas el SHSH y vas a buscar la palabra Generator no te aparecen los 16.1. Son estos dígitos los que tienes que estar escribiendo en tu dispositivo con Uncover, con Odyssey o con Nose Setter si es que eres usuario de Check Rain. Ahora, si es que por algún motivo escribes la palabra Generator y no te aparece allí una forma de estar encontrando ese número es viniendo a esta página que te voy a dejar en la descripción. Simplemente tienes que estar cargando tu SHSH ya va a detectar tu dispositivo o la versión de iOS a la cual corresponde aquello. Presionamos en No Soy Un Robot y nos va a estar apareciendo esta siguiente página donde podemos comprobar este es el número el mismo que tiene que estar allí en tu dispositivo. Recuerda, es el que hay que estar colocando o con Uncover o con Odyssey o con el Nose Setter si es que eres usuario de Check Rain. Y con esto ya estamos listos para estar corriendo nuestro Future Restore. Venimos a ver cómo va la compilación y ya acá de inmediato nos da una advertencia en la cual tengo que escribir la letra Y así que voy a estar ocupando Future Restore en dispositivos que tienen un procesador a 13 y a 14 y escribir la letra N si es que vas a estar ocupando la herramienta Future Restore en dispositivos que tienen un procesador a 12 o inferior. Entonces como el mío es un 10 que tiene un procesador a 11 le voy a colocar ahí la N esta parte es de suma importancia si no su dispositivo como aparece acá lo va a estar dañando y prácticamente vas a tener que actualizar a la última versión de iOS. Así que una vez que lo tengamos claro presionamos allí en Enter y esperamos a que termine la compilación. Una vez avanzado el proceso nos va a volver a preguntar que coloquemos nuestra contraseña. Recuerda que cuando estés pulsando las teclas no se va a mover allí el cursor en la pantalla. Presionamos luego allí en Enter y ya cuando te aparezca acá el Done significa que la compilación de Future Restore está terminada. En este caso tal como lo indicamos recién no va a estar soportando los dispositivos A13 y A14 y la advertencia final que ocupe Future Restore bajo tu propio riesgo. Las cosas no están garantizadas para que funcionen al 100%. Sé que esa advertencia suena un poco tétrica pero no te preocupes. Y ahora llegó el momento de la verdad. Vamos a estar moviendo las ventanas de una forma acá estratégica y para probar que todo esté bien vamos a estar escribiendo entonces Future Restore le damos allí en Enter y si ves eso en pantalla significa que está todo bien. Lo que hay que hacer a continuación vamos a limpiar la pantalla para que no se vea ahí tan llena y ahora vamos a empezar simplemente a arrastrar y soltar estos archivos. Pero antes de aquello vamos a escribir Future Restore nuevamente le damos un espacio colocamos guión T con minúscula le damos otro espacio y ahora tenemos que arrastrar y soltar nuestro archivo SHSH y acá automáticamente se generó un espacio como lo puedes ver y lo que hay que escribir ahora es pegar este texto que va a estar en la descripción diciendo que va a estar ocupando la última ZEP eso tiene que ver con la seguridad del Touch ID y del Face ID y también la última Baseband disponible esta es la parte del carrier de la antena de los datos móviles etcétera y si vas a realizar este procedimiento en un iPad o en un iPhone que no tiene tarjeta SIM es simplemente estar pegando este otro código que va a decir no Baseband pero si la última ZEP y como no es mi caso voy a estar pegando el primer código que te mostraba recién vamos a darle nuevamente allí un espacio y ahora vamos a arrastrar y soltar la versión de iOS 14.3 que descargamos para nuestro dispositivo y lo que tienes que realizar ahora es conectar tu dispositivo al computador y una vez que lo haya reconocido asegúrate que no se vaya a apagar tu equipo esta parte es crucial ahora simplemente presionamos allí en Enter tenemos que esperar a que todo este proceso allí esté avanzando en este momento va a poner tu dispositivo en modo recuperación no te preocupes es absolutamente normal lo va a hacer automáticamente por ti y si te llega a aparecer este error tu dispositivo no logra salir del modo de recuperación no entras en pánico hay una solución y es tan simple como estar copiando toda la instrucción que le entregamos al inicio donde arrastramos todos los archivos así que le damos allí a copiar bajamos otra vez le damos acá a pegar y lo volvemos a intentar y va a empezar a realizar todo lo que es la extracción del archivo si ya llegaste a esta parte puedes estar sonriendo respira en paz vas muy bien recuerda en todo este proceso de estar conectado a internet y una vez que finalice la extracción tienes que seguir armándote de paciencia en este instante tu dispositivo va a aparecer la manzana en la pantalla en este instante todo lo que descomprimió del instalador del IPSW de ese archivo que pesa 5 GB ahora lo está pasando a tu dispositivo es decir lo está formateando lo va a dejar limpiecito en la versión de IOS que tú le señalaste y una vez que finalice va a verificar si es que la restauración va avanzando bien a medida que ves avanzando Future Restore al mismo tiempo la barra de progreso en la pantalla de tu dispositivo también va a ir avanzando así que vamos muy bien y a medida que vaya avanzando el proceso si ves que de repente aparecen algunas líneas de error no te preocupes si ves que las líneas siguen avanzando va todo progresando viento en popa y papam cuando llegamos a este instante en el cual nos está diciendo que la restauración se ha finalizado está con la limpieza y dice ahí don restauración satisfactoria ya respira en paz estás en el IOS que tú quieres en este instante va a seguir avanzando la barra de progreso allí en la pantalla de tu dispositivo así que vamos a llegar ahora a la configuración inicial y a continuación tenemos que simplemente estar configurando nuestro dispositivo de la manera tradicional tal como lo hacemos cuando está restaurado o cuando está nuevo así que debes tener presente que como antes de la restauración yo no desactivé el buscar mi iPhone en los ajustes te va a pedir todo lo que es tu contraseña así que le doy ahí simplemente a siguiente y continuamos con la configuración tradicional llega el momento acá del Face ID y vemos que está funcionando sin ningún problema todo lo que es la parte de la CEP entonces simplemente sonreír vamos muy bien no te preocupes vámonos con la segunda escaneo le damos allí a continuar nuevamente lo hacemos con tanta felicidad salió todo bien gracias a Dios le damos luego allí a continuar y ahora llegó el momento de la copia de seguridad puedes estar restaurándola desde iCloud desde tu computador como tú lo hayas realizado en este caso yo lo voy a omitir los análisis no lo voy a estar compartiendo con Apple le voy a dar a continuar vamos con el Dark Mode le doy a continuar otra vez allí a continuar te damos la bienvenida a tu iPhone y papá lo podemos encontrar acá efectivamente que se encuentra en iOS 14 tenemos acá todo lo que es la bienvenida a la biblioteca de aplicaciones y el momento de la verdad de la comprobación vamos a venir a las configuraciones general e información y papá tenemos allí la versión de iOS 14.3 es lo segundo que ves ahí en pantalla efectivamente se ha subido sin ningún problema ahora tienes que asegurarte sí o sí de ir hacia atrás vamos a ir hasta donde dice abajo en actualización de software y sin importar la versión de iOS que te aparezca acá tienes que ir abajo donde dicen actualización automática y estar desactivando esos dos toggles apágalo para que no descargue no actualice y conserves tu versión de iOS para hacerle el jailbreak allí cuando gustes y tal como veías al final del video es muy importante conservar tu versión de iOS asegúrate con este tutorial que está en pantalla que no se vayan a instalar las actualizaciones automáticas allí en tu dispositivo mientras estás durmiendo de madrugada así que anda ese es el método definitivo y eso sería todo por esta ocasión ya sabes que todos los días estoy subiendo contenido relacionado con el jailbreak acá a mi canal así que ahora se despide el profe Juan Antonio desde Arica Chile te espero mañana con otro video chao chao chao